Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Autores de Éxito Hola, 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 queridas amigas, queridos amigos de Autores de Éxito, tu programa que sale de aquí, de mi corazón y viaja hacia el tuyo. Y hoy tenemos una invitada de honor desde Toronto, Canadá, a la autora bestseller internacional, Diana Osa, a quien tengo el honor de presentar con todos, con todos, la alegría, el entusiasmo, el amor del mundo porque ella es realmente una reina. Y Anita, bienvenida aquí a tu casa, Autores de Éxito. Hola, hola, hola a todos mis Autores de Éxito. Muchas gracias, Analia, por este espacio tan grandioso. Muchas gracias por estar aquí en tu programa. Y no, pues feliz en esta tarde, en este sábado, muy feliz. Un beso para todos, un saludo para todos los que nos van a ver, los que nos están viendo y los que nos verán en el futuro. Muchísimas gracias, querida Diana, déjame decirte que estás cada día más bella, esta mujer, belleza latina, realmente es lo que tiene en su alma, lo refleja en su rostro, admiradora total de lo que es Diana Osa, que hoy, querida audiencia, ustedes van a conocer a esta mujer maravillosa. Y bueno, querida Dianita, quería hacerte una primera pregunta porque nuestra audiencia, que a través de Al Día Media, que une a los latinos alrededor del planeta, Al Día Media desde Columbus, Ohio, Estados Unidos, transmite este hermoso programa. Y la audiencia es muy grande, es muy amplia, en todos los continentes. Y la pregunta que te hago es, ¿quién es Diana Osa? Que por favor pudieras contarnos a los que ya somos tus admiradores, que te seguimos, que te queremos, que te valoramos, y también a todas las nuevas personas que te van a conocer. ¿Quién es nuestra amada Diana Osa? Hola, bueno, Diana Osa es una mujer que nace en Colombia, Cali, Valle, ¿no? Soy Valle Cocana, mira, ve, soy madre de dos preciosos hijos, mi hija tiene 26 años, mi hijo tiene 14 años, estoy felizmente casada, soy psicóloga, terapeuta, me gustan muchas terapias pragmáticas para elevar la conciencia, el alma, para ayudar al ser humano, más allá de terapias de pastillas y químicos y todo esto. Me encanta la naturaleza, como de todo, mientras no haya maltrato animal, por favor. ¿Qué más les puedo decir? Soy esa mujer entregada al ser humano, siempre me dicen, Diana, ¿por qué a pesar de las vicisitudes de que como que no recibes equivalentemente lo que das? ¿Por qué sigues ahí? Y digo, yo, nadie me va a hacer cambiar, nadie, mi esposo, nadie me va a hacer cambiar. Dios me puso en este mundo, creo que fue para que yo dé, ¿no? Para ayudar a los demás con mis palabras, con mis palabras, con cariño, con una caricia, con mis ideas, y eso nadie me lo va a quitar. Yo digo, no, pues es que tú puso la mejilla, yo voy a poner la otra. Diana, pero llevan cuatro veces que la pones, ¿no? Y bueno, soy psicóloga de la Universidad Antonio Nariño en Cali Valle, soy escritora desde los catorce años, sí, en estos días estaba moviendo todo el baúl de los recuerdos y voy sacando todo eso y el propósito, el por qué volví a conectar esos dos caminos con sagas de éxito, como lo escribí por ahí y dije, ellas son recolectoras de semillas, ellas son esas personas que van detrás de ti, oye, sacúdete, ¿qué pasa? Únete nuevamente al camino y emprende tus sueños y ahora con todo esto de la tecnología, todo lo que nos enseñan en sagas de éxito es como volverse a reencontrar y hacer un anclaje y un enganche en todo lo que ahora somos, porque gracias a ese empujoncito, a ese soplo hermoso que nos pulió nuevamente, llegamos a, bueno, estoy aquí sentada con Analia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hermoso, Diana! La verdad que qué bellas tus palabras, muchísimas gracias. Sagas de Éxito es una familia que a lo largo del planeta sigue creciendo, junto a nuestra amada Rosemary Sánchez, mi amiga, colega, hermana, socia, quienes fundamos sagas de éxito con tanto amor, con tanto amor, y cuando hay amor, Diana, yo creo que todo florece de una manera tan espectacular, y así es como te hemos visto florecer y crecer, y tu talento, que ahora vamos a saber más de vos, pero tantas cosas que has hecho el año pasado y este año continuás, continuás, yo te sigo, me encantan las cosas que haces, y, como ya lo dije, a la audiencia fiel admiradora de Diana, e invito a la audiencia a que se suben conmigo a conocer a esta preciosa mujer. Bueno, me gustaría que nos contaras un poquito, yo sé que tu tesis universitaria, cuando te graduaste de psicóloga, estuvo basada en psicología, digamos, emocional, y tuvo que ver algo con la caninoterapia, ¿no? Que es algo que a las dos nos une, el amor, como yo tomando las palabras de Dianita, digo, los peluditos, que son nuestras mascotitas, perritos, gatitos, que tanto amamos, y Diana nos enseña tantas cosas a partir de esto. Pero todo nace de un gran sueño, de esta gran mujer, cuando ella estudia en la universidad y decide hacer una tesis magistral. Yo conozco esa historia y me encantaría que la compartas con la audiencia. Bueno, primero que todo, no tengo por aquí el diploma, es que es muy grande, no he podido conseguir dónde ponerlo, es gigante. Pero, bueno, por aquí hay un acta de grado donde dice que soy psicóloga de la Universidad Antonio Nariño, y un acta donde dice que tengo mi licencia como psicóloga del Colegio Colombiano de Psicólogos en Colombia. Y es así como cuando ya finalizo esta etapa de la universidad, viene la tesis. Yo les cuento que yo tengo muchas ganas de sacar ese libro de esa tesis, porque eso es un libro, Analia. Y a todo lo que ustedes nos volvieron a refrescar y a enseñarnos, me doy cuenta que eso era el proyecto de tesis que yo estaba haciendo en ese entonces. Cómo encontrar el nombre, qué dejar el nombre para lo último, que cómo vamos a ir haciendo los segmentos de la tesis, la investigación de campo, todo eso que hicimos. Y es así como al final yo hice fue más una investigación de campo, que era inteligencia emocional en 60 niños de quinto grado de primaria de la institución educativa Escuela Normal Farallones de Cali. Y este fue el premio otorgado a esa investigación, a esa tesis, donde en Colombia se llama laureada, ¿no? ¡Guau! ¡Claro! La tesis fue laureada. Entonces, pero ya, ahí llegó. Yo debía haberlo aplicado, haber hecho el libro, pero bueno, nunca es tarde. Aquí estoy, tengo muchas ganas porque fue una investigación maravillosa donde nos damos cuenta. Mira cómo todo se va uniendo, Analia. Nos vamos dando cuenta que todo va encajando. Yo hice esta investigación, eso fue como en el año dos mil algo. ¿Qué año tiene aquí? Perdón, yo me muevo. 2009, Analia, en el 2009. En el 2009, yo, ¿por qué hago con las emociones? ¿Por qué con los niños? Yo estaba muy familiarizada en esta escuela. Yo iba mucho a hacer terapias allá con los niños, terapias grupales, en las horas de educación física. Y pues uno siempre escucha que los niños, que no está dando lo que debe dar en la escuela, que en la casa está rebelde, que el niño no presta atención, que es un niño tímido y así. Entonces yo digo, hay una piscina, ellos tienen clases de natación, vamos a trabajarlo con el agua, ¿no? Entonces yo dije, vamos a hacer con el agua ejercicios, vamos a ir apuntando cómo va el cambio, el registro con todos estos 60 niños y cómo va siendo su productividad positivamente en esto. Es ahí cuando me doy cuenta que los niños, cómo fueron dando ese giro, ese cambio, fueron cambiando en el área educativa, fueron cambiando en sus casas, el entorno, todo fue como más gentil, más suave, con más armonía, con más amor. Entonces dije, wow, hermoso fue esa investigación. ¿Por qué digo que hacía anclaje? Porque ahora encuentro, estudié algo que se llama constelaciones fluviales. Y tiene que ver con el agua, es maravilloso, Analia, les cuento que es maravilloso. Uno trabaja con el agua, uno aprende todo sobre el agua. Esto es junto con el maestro Juan Carlos Arias Quintanilla, quien es un venezolano y él es el que llega y hace toda esta formación con el agua, uniéndose con las constelaciones familiares de... Guau, me parece increíble lo que estás diciendo, no conocía esta parte que me estoy enterando ahora y me parece grandioso, y esto de las constelaciones fluviales, y mencionas el agua, y cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos en el líquido amniótico y también es agua, o sea que de alguna manera venimos del agua. Entonces, todo esto tiene tanto sentido, tiene tanto valor lo que estás diciendo. Es como Analia, el cuerpo humano es como el 90% agua, y como nos castigamos y nos latigamos todo el tiempo con pensamientos negativos, no sirvo para esto, porque hizo esto, porque fui una tonta, o porque fue un tonto, porque no hice aquello, todo fue malo. Entonces, a través de que estamos en el vientre, las madres caen en depresión, desesperación, y empiezan a decir cosas feas, y todo esto llega a ese nuevo ser que van a ser. Entonces, el agua influye muchísimo en nosotros, hasta cuando tomamos un vaso de agua hay que agradecerle y decirle te amo. Investigaciones que se han hecho, luego les digo de quién, muestran tres tipos de agua. A un agua le dicen te odio, y la miran microscópicamente, y el agua se torna horrible, sus células, sus moléculas, perdón. Luego, viene la que le dicen te amo, y las moléculas se transforman preciosas, y luego a la que le dicen gracias, es una belleza, Analia, es una belleza. Entonces, todo lo que ingerimos, todo lo que somos, el agua que tocamos y estamos, nos puede transformar también nuestras vidas, y así ir sanando todo lo generacional, de todos nuestros ancestros, que viene en nuestro ADN y viene con nosotros. ¡Guau, guau! Audiencia, audiencia, por favor, esto merece celebrarse, tener acá a esta catedrática, a esta psicóloga, a esta mujer tan sabia, que nos viene a enseñar a sanar. ¡Guau! Esa palabra me parece fascinante, desde que tuve el placer de conocerte, yo siento que estamos muy conectadas, tenemos muchas cosas en común, y bueno, y hoy estás hablando de sanar, qué importante es poder entregarnos a la sanación, porque si no es como lo que dijiste del agua, por dentro nos teñimos de cosas muy feas y nos autodañamos. Entonces, qué bonito, Diana, la verdad que sos un libro abierto, las cosas que decís, y me encantó que hayas expresado que te gustaría que tu tesis también fuese un libro. Yo tomo ese desafío como tu editora, persona que tengo el placer de servirte, feliz, feliz de que cada vez más personas puedan conocer el arte que hay en tu corazón, que sé que es enorme. Y bueno, y me gustaría que nos cuentes, digamos, acerca de los peluditos, que yo sé que has venido, dijiste, soy de Colombia, ahora vivo en Canadá, y yo sé que los peluditos han sido grandes, grandes amores en tu vida, los siguen siendo, y la audiencia dirá quiénes son los peluditos. Bueno, ahora, querida audiencia, Diana nos va a compartir, porque es una pasión que nos une, pero puntualmente ella es la máxima referente de cosas espectaculares que hace en este mundo de estos seres tan llenos de amor. Bueno, para hablarles de los, bueno, yo me estoy moviendo mucho por acá, porque es que no quiero dejar pasar nada. Para hablarles de los peluditos, primero les voy a hablar de lo que me apasionaba desde los 14 años que les dije que yo venía escribiendo. Tengo por acá cantidad de escritos que luego cuando empezó a salir el computador y todo esto yo los iba transcribiendo, otros se quedaron en borrador, pero en esos escritos hubo una colaboración que yo hice para Liscano Productions allá en Colombia de algo que yo escribí que se llama El Hombre que yo Amaba, ¿no? Entonces en El Hombre que yo Amaba lo convirtieron en una canción en el género, en nuestro género salsa, música salsa. Esta es una canción que, pues que la letra era mía y fue, la doné para ellos y la convirtieron en una canción. ¿Cómo es que no me doy cuenta de estas cosas? Y las hago grandes, gigantes y amarlas, honrarlas y agradecerlas, porque es una colaboración al mundo. De ahí viene que en una de las universidades que estuve, porque es que estudié como que varias cosas, yo quería hacerle a Analia honra y agradecimiento a estas instituciones que fueron pequeñas, que llegaron a mi vida cuando mi padre falleció, regresé a casa a cuidar de mi madre, quedó con mi hija, ¿no? Entonces yo estaba estudiando odontología y en esto me tengo que retirar de odontología, faltándome dos semestres para graduarme, porque ya habían otras cosas y tú sabes que una universidad privada es más costosa. Yo tenía ya que ocuparme de mi madre, de mi casa y pues todo lo que se viene cuando falta el hombre en casa, ¿verdad? Entonces es así cuando un tiempito después yo digo, no, pero no me puedo quedar sin estudiar, a mí me gusta estudiar. Y llego a una institución, ¿no? A esta institución, que se llama Escuela de Tecnologías de Antioquia. Y ahí voy y me inscribo y estudio tecnología en relaciones industriales con un énfasis en psicología organizacional. Pero tuve muchos tropiezos en esta institución donde la gente decía, pero ¿por qué nos miente? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y el ser humano se vuelve así. Todo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y juzga, sin saber que todos modos estamos ganando algo ahí, estamos estudiando. De ahí voy a dar a esta Universidad Unión Americana, que queda en Bogotá, donde termino ya diplomado en psicología organizacional, pero todos modos seguimos en inconformidad. Hoy en día, mis 43 años, Analia, yo digo, el ser humano no se da cuenta por qué Dios te pone en camino personas o situaciones que tenían que estar allí. Porque gracias a eso es cuando yo llego a la Universidad Antonio Nariño, en Cali, y empiezo con la psicología. Empiezo a conocer escritores. Entonces voy a mi semestre de literatura con mi profesor Andrés. Y entonces yo quería darle honra y agradecimiento a estas pequeñas instituciones que me empujaron a esa grande como fue la Universidad Antonio Nariño. Y pues lo siento, lo siento porque en un momento dado critiqué y juzgué muchísimo estas situaciones, viendo que yo estaba ganando. Es así como llego a conocer a este profesor. Si alguien lo reconoce, por favor, ubíquenlo. Está solo su firma. Es un profesor de literatura. Es un profesor de literatura donde yo escribo en uno de sus trabajos. 26 años de soledad y no es Gabriel García Márquez. O sea, yo estaba en mis 26, ¿no? Y él me escribe, dice, Santiago de Cali, febrero del 2004. No es secreto ni estamos descubriendo que el agua moja. Eres una escritora en potencia. Sé que muy pronto tocará acercarme a una librería y comprar un libro tuyo en esa canaria. Entonces, es como yo le digo a todo el mundo, no se alejen de sus sueños. Luchen por ellos. Hagan sus proyectos. Aunque se vuelvan madres, padres, aunque se casen, aunque fallezca alguien en la familia, por favor, no abandonen sus proyectos. Así no haya un peso en el bolsillo, porque ya les voy a decir por qué. Dice, tu trabajo manifiesta orden, intención creadora. Posee talento de una joven narradora que en su propio conocimiento obsequia al mundo arte por doquier. Espero nunca te alejes de tu verdadera vocación y que continúes escribiendo relatos tan contundentes con ese estilo mágico que solo tú puedes pintar. No, Diana, por Dios, no. Pero eso... Yo qué hice atrás, me reíble. Pero este señor vio todo tu potencial. Es increíble. Ahora yo me vengo a enterar en esta entrevista. Gracias a Dios por tener acá a esta mujer. ¡Guau! Pero desde la primera vez que yo leí algo tuyo, Diana, ese talento te sale por los poros. O sea, yo creo que ese profesor solamente estaba diciendo lo que en potencia era Diana, una gran autora de éxito, una gran escritora y una mujer que ha venido a este mundo a dejar un gran legado y una gran herencia a través de sus libros. Le doy toda la honra y el agradecimiento a este profesor por sus grandes palabras, porque así siempre necesitamos personas, como yo los llamo ángeles, que vayan en nuestros caminos recordando quiénes somos y que luchemos por lo que queremos. Y como dijo él, que no nos apartemos. Yo me aparté. Murió mi padre y yo me aparté de todo. El mundo se acabó y me dediqué solo a una cosa. ¿No? ¿A qué? A ser infeliz. Porque las personas son infelices cuando no se encuentran a sí mismo y cuando no hacen lo que verdaderamente les gusta. ¡Guau! Después, bueno, mucho antes de eso, yo conocí a alguien maravilloso, una persona maravillosa. Es mi amigo, siempre ha sido amigo. Lo recalco. Se llama Harold de Basten. Él es caleño, él es de Colombia, pues él es colombiano, y él empezó a escribir sus libros. Yo le compré uno. El primerito se llamaba Gallo de Pelea. Me acuerdo que costó 10 mil pesos. Él lo hizo con tanto sacrificio, tanto sudor. Creo que su padre le ayudó mucho en eso cuando él fue a ya poner su libro en papel. Y bueno, ya luego yo me voy a Canadá y pues como que las historias se partieron. Pero yo con él asistía a unas clases de un escritor colombiano de apellido Esquivel. Y en esas clases, eran talleres, ahí aprendíamos, nos enseñaban cómo escribir, cómo dejar volar la imaginación, cómo esto. Y yo estaba con él ahí. Él tenía escritos maravillosos, Analia, maravillosos. Y él me compartía parte de esos escritos. Yo los tengo por acá, mira. Él los asistía, los pegaba, y me los compartía. Bueno, yo los guardo con mucho aprecio. Y en uno de esos escritos, yo hasta lo pegué en una hoja porque lo tengo en un álbum. Él me dice, para Diana Patricia Osa, porque escribir es dejar la huella de nuestra vida, alma y pensamientos en letras inmortales. Harold de Bastien. ¡Hermoso! ¡Es hermoso! Harold, muchísimas gracias porque en él llegaron circunstancias a su vida, vicisitudes, él solo enfocado. Miren, él se puso así como caballito con esta que les ponen acá, que no sé qué es su nombre, sin mirar a otro lado. Él estaba enfocado en lo que él quería y estudiaba y hacía talleres de solo lo que él quería, ¿no? Y hoy en día es productor de cine, actor de televisión, ha salido en películas colombianas, ha hecho películas en Colombia y ahora hay una que se llama El Rey del Sapo en Netflix. ¡Guau! Entonces dice uno, ¡Guau! Este hombre nunca se salió de su camino a pesar de todas las cosas que venían encima. Y conoce a su hijita que era una bebé como de dos, tres añitos y ahora es una gran actriz, trabaja en las películas con su papá. ¡Guau! Él es guionista y es escritor, él es un escritor magnífico. ¡Guau! También para él esa honra y ese agradecimiento porque es un gran ejemplo, es un gran ejemplo para nosotros. Y es así como yo empiezo a escribir Un beso de despedida, que fue cuando mi padre murió. En el año 2000 empecé a escribir esto y, bueno, tengo que terminarlo porque es otro de mis proyectos, es la historia de mi padre y de mi madre que es muy interesante. No se las cuento para que luego la lean. No, pero me dejaste impactada, Dianita. Quiero volver a ver con lo de Harold. ¡Guau! O sea, por Dios, qué belleza que miramos para atrás y podemos ver que toda la vida ha sido en un camino unidireccional hacia ser una autora best-seller internacional, a ser reconocida y siempre las letras estuvieron en tu corazón. Y es tú, tanto tu profesor que mencionaste anteriormente, como Harold, que te ha dado esas palabras bellísimas y que hoy es una persona de éxito, triunfando, una figura pública, pero qué hermoso que él pudo ver tu talento y que vos hoy mirando para atrás puedas ver tu camino y sentirte tan feliz y orgullosa de esos logros. ¡Guau! Es una historia que no la sabía, no la conocía y estoy muy dichosa en que en este programa que está dirigido para el crecimiento humano, para que la gente pueda soñar en grande, tener metas inmensas, buscar en la felicidad y el éxito en esto, como vos nos enseñás que es a atrevernos. Y dijiste algo muy bonito que cuando uno es feliz es cuando hace las cosas que uno quiere y si no es infeliz. Y es verdad, y aparte lo dice una autoridad, una profesional que es una psicóloga. Por eso me parece espectacular cómo estás compartiendo con la audiencia de este programa que se atrevan a hacer esas cosas que verdaderamente les dan felicidad en su vida porque todo lo otro no tiene sentido. Sí, Analia, y como tú dices, el ser humano se va rodeando siempre a lo que vino, pero nos volvemos ciegos y sordos, ¿no? No entendemos y nos vamos en contra de la corriente. Siempre estuve rodeada de músicos, conocí los niches, la identidad, la Suprema Corte, Selena y Rutilio, Celia Cruz, estuve con ellos ahí de abracito y todo porque trabajamos en el área de la música, no soy cantante, les digo que yo me puse una barrera, yo me puse una, son barreras porque todos los humanos somos capaces de conseguir lo que queremos. Me puse la barrera de que, ay no, no tengo voz, canto peor que la chimoltrufia. Estuve rodeada de músicos, era una familia entera de músicos con la familia de, por parte de mi hija, era una familia llena de músicos, de producción, de creación, todo el tiempo yo estaba rodeada de músicos y yo ya venía con todo este gusto de la escritura y luego entro a la música, al mundo de la música, de la creación, de la composición, de ver cómo, cómo ellos escriben sus partituras y es así como a mis hijos les llega esto, mi hija es una grandiosa pintora, yo les tengo esto por aquí porque les quería mostrar, ella hace Hot Art, se llama, entonces esta es una foto mía que está por ahí y así hace muchas, en la parte de abajo tengo una donde estamos toda la familia completa, como en negro, con plateado, hermoso, entonces yo creo que ella tiene esa habilidad también para crear y le gusta la pintura y mi hijo, el de 14 años, él tiene el amor y el arte a la música, él toca el piano desde los cuatro años, compone música y eso es, pues veo que es lo que le gusta, es muy bueno en lo que hace, entonces veo que el camino sigue así, ¿no? Y bueno, entonces vámonos a lo más, lo más hermoso que pasó ahora reciente, pues en plena pandemia, mi mamá recién había fallecido, se nos adelantó, se fue a un lugar maravilloso y hermoso a ver todo lo que iba a suceder, yo creo que ella se sentó en primera fila a decir, bueno, vamos a ver todo lo bueno que viene para Diana y su familia y es así como llegó a Sagas de Éxito, ¿no? Y en Sagas de Éxito voy tomando unos talleres con ustedes, conocí a Rosemary Sánchez cuando me la presentó Shirley Polanco, otra grandiosa colega de aquí de Toronto y yo veo, Shirley, ¿qué tanto estás haciendo? ¿Estás promocionando? ¿Qué estás escribiendo? Y yo decía, ay, pero ¿por qué están escribiendo? Yo decía, ¿cómo están escribiendo? Yo desde Colombia yo me muevo y les hago todo, pero desde Canadá uno como latino uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Entonces ella me comenta y me presenta Rosemary Sánchez y ahí es también como te conozco, belleza. Y encuentro con ustedes a hacer los talleres paso a paso, otra vez recordando muchas cosas que yo ya había visto, paso a paso, cómo escribir, cómo hacerlo, cómo lo de las ideas y todo esto y de la parte ya técnica de cómo hacerlo, cómo subirlo, todo lo que tiene pues esto en la ley y todo, ¿no? Entonces vamos conociendo todo esto y es así como llego, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Una, dos, y tres! ¡Wow! ¡Bravo, bravo! ¡Sí! ¡Bravo, Yanita! ¡Sí! ¡Qué cuatro autorías maravillosas, hermosas, miren esto tan bello y tan hermoso, es que esto es bello por fuera, por dentro, por todo lado. Primero, fui invitada a escribir en coautoría en este libro, ¿no? Que se llama Vive tu oportunidad, crece y trasciende, quebrando barreras, cuatro, y en este yo iba en el primer capítulo, pero entonces nació primero este, este todavía se ha demorado y nació primero el de mujer imbatible, si la vida te golpea, transforma el dolor en fortaleza. En este voy en el segundo capítulo, para que lo consigan, para que lo lean, es una historia hermosa, yo le puse por aquí, ajá, esta es la historia, ¿no? Final Feliz. En esta historia, Final Feliz, va dedicada más que todo a mis padres y a una mujer grandiosa que se llama Victoria, y ya luego si lo leen, van a saber de qué se trata, y es así como yo llego a esta coautoría, ¿no? En mujer imbatible. Entonces, prácticamente fue el primer nacimiento, mujer imbatible, está hermoso, por favor, se los recomiendo, y es así, ya meses después, nace Quebrando Barreras, volumen 4, y en este voy en el segundo capítulo, donde se llama La libérula y la pluma, y es más de superación personal. En el de mujer imbatible, les estoy contando algo muy, muy personal de mi vida, donde les enseño también cómo superar esta clase de barreras, pero en este hay más superación personal, dependiendo de las barreras que el ser humano se proponga y se ponga en su cabeza. Esta es una gran obra, hermosa. Hasta el color me encanta. ¡Ay, qué hermoso! ¡Claro que sí! Y tu capítulo estelar. Te dejamos a la audiencia con la invitación de que puedan conocer Mujer Imbatible y vive, tu oportunidad crece y trasciende Quebrando Barreras 4, Mujer Imbatible 1 en Amazon, porque Diana, como hasta ahora vamos conversando y esto recién empieza y cada vez se pone mejor, es que gran historia ha escrito esta gran mujer. Les cuento que después de esto viene algo bello y es que me invitan a escribir el prólogo de un libro y yo me sentí así como que ¡guau! Y para alguien que está en Argentina, ella se llama Salome Corradi, se los recomiendo muchísimo. ¡Guau! Este es su libro, es un manual, ¿no? Ella tiene una compañía donde ella hace mujeres grandiosas y hermosas para lo que es el cuidado de menores, ¿no? de niños. Entonces, ella hace un manual para niñeras creativas. Está hermoso el prólogo, yo pues, toda honra y agradecimiento con amor y cariño y respeto para esta persona que pensó en mí. Para ti también, Analia, que me recomendaste como psicóloga y llegué a este grandioso prólogo en este grandioso manual. Pero de ahí les voy a enseñar otra cosa más linda. No, todas son lindas. No, son lindas. Son lindas todas. Este es mi libro. Aquí les enseño. Este es mi libro. ¡Bravo! Entonces, toda esta historia venía en que todo el mundo estaba esperando que Diana sacara sus historias, ¿no? Y voy y saco un libro de herramientas fenomenal donde estoy hablando de la terapia con asistencia con animales, cómo cuidar a tu mascota, cómo escoger a tu mascota, cómo elegirla, por qué elegirla, por qué son angelitos, qué representa a tu mascota en tu vida, porque está representando algo o a alguien o alguna situación en tu vida y ella está ahí para recordártela. Son ángeles que prefieren anteponer su vida a que a uno como persona le pase algo, fallezca, se enferma, un accidente o algo, primero ellos prefieren morir. Son unos seres tan genuinos en su amor incondicional hacia el ser humano. Entonces, ¿por qué en vez de empezar con uno de mis escritos de toda mi vida hacia atrás, por qué empecé con este? Se llama Efectos colaterales del amor canino, un coterapeuta en casa. El prólogo es de Analia Xeni. Gracias, mi Analia, me encanta cómo escribes, me encanta cómo organizas las ideas y el amor que vos muestras en cada párrafo que escribes hacia una persona. Entonces, este se hace bestseller en Amazon, ahorita está en ebook, por favor, vayan a Amazon, no se queden sin conocer esta maravillosa obra de herramientas. es para niños, adultos, mayores, para adultos, es para todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este libro? Nace mi libro y todos dicen, ¿por qué Diana no escribe? ¿Por qué? Porque yo llegué a Canadá como persona emigrante, pasé muchísimas cosas de las cuales critiqué y señalé y ahora digo, no, yo necesitaba vivir esas cosas como trabajar en banque, trabajar de mesera, trabajar día, tarde y noche, limpiando oficinas por varios años, olvidándome de todos los estudios que yo había tenido. ¿Por qué? Porque yo necesitaba seguro madurar una parte de eso, tener amor, respeto por estas personas que lo hacen día a día y tenía que aprender de ahí algo, tenía que vivirlo en carne propia, ¿no? Pero si no lo hubiera vivido, si no hubiera llegado, yo no hubiera llegado aquí a esto, ¿no? Y tampoco hubiera conocido sagas de éxito. Entonces, por eso es que les digo, todo va siendo un anclaje. Nada es porque es que me lo merecía y es que tenemos un Dios castigador, eso no existe. Los castigadores somos nosotros desde aquí adentro y nos damos látigo horrible y no sabemos y no sabemos qué mal hacemos al mundo, a la madre tierra y a la humanidad con todo lo que sale por acá, ¿no? Sí, entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y con esto, con nuestros pensamientos, por favor. Todo en la vida pasó por algo, si sufriste con alguna persona fue porque tú lo permitiste y así tenía que pasar esto para madurar y aprender algo, ¿no? Entonces, a todo hay que darle honra y agradecimiento, amor, decir gracias y decir lo siento porque aunque nos hayan dañado también quiere decir que algo, en algo fallamos para que esto ocurriera. Entonces, hay que decir lo siento, gracias, te amo para que la energía siga fluyendo, ¿verdad? Y es así como yo digo que yo tenía que vivir todas esas cosas que han pasado hace 11 años, casi 12, que llegué a Canadá para poder dar a luz a este gran bebé y todos los demás hermanitos que van a llegar, ¿no? ¡Bravo! Lo dijo acá en Autores de Éxito en este programa. Diana nos comparte que próximamente habrá hermanitos de Efectos Colaterales del Amor Canino, que es una verdadera obra maestra. Yo, sinceramente, se lo he dicho en privado a Diana, pero ahora lo digo públicamente acá en mi casa, que somos tres personas, mi esposo, mi hija y yo, tenemos cuatro peluditos, cuatro mascotitas que hemos rescatado de la calle, hemos operado, ayudado en su recuperación y uno termina enamorándose, que quedan en casa y son parte de la familia. Pero yo le he dicho a Diana que verdaderamente el contenido espectacular que tiene ese libro supera ampliamente lo que puede esperar un lector, porque hasta te da recetas de cómo hacer las cookies, las galletas de tu perro, te enseña sobre las razas, te enseña cómo cuidarlo, como todo, todo, pero principalmente te dice que es un coterapeuta en casa. Y yo me puse a pensar mucho en eso y de verdad, Diana, que es una cosa que inventaste maravillosa, única y por supuesto que supera lo que uno espera de un libro, porque es como que te hace de alguna manera tanto bien al alma. Y quería contarte, darte un testimonio propio de vida y también compartir con la audiencia de que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, bueno, estuve muy delicada de salud, tristemente, y bueno, yo tenía en mi corazón, en mi alma, todas las enseñanzas que Diana me brindó a través de ese maravilloso libro. Entonces, ¿qué creen que cuando volví a mi casa, del hospital, con mis tratamientos, mi medicina, yo estuve con mi coterapeuta en casa, mis coterapeutas en casa? Entonces, a través del contacto, del acercamiento con mis mascotitas, mis peluditos, todo esto que Diana nos enseña en su libro, lo puse en práctica y bueno, ¿qué creen audiencia? ¿Qué se imaginan? Un impulso tan grande para sanar, para mejorar. Hoy en día duermo, dormimos con uno de ellos, o sea, a veces con dos de ellos, o sea, abrazados y te dan una energía, un amor que no se puede expresar con palabras, se debe vivir y sentir y todo esto yo lo aprendí de esta gran mujer, de esta gran profesional, de esta gran psicóloga, de esta gran coach, que es Diana Osa, que nos enseña que muchas veces tenemos la solución ahí cerca y la vamos a buscar tantos lugares alejados cuando está tan, tan cerca. Me ha hecho crecer mucho tu libro, Dianita, mucho, mucho, muchos aspectos en mi familia, o sea, te admiramos, nos gusta mucho tu canal de YouTube, todo lo que nos enseñás, incluso las recetas, invito a toda la audiencia por favor, efectos colaterales del amor canino por Diana Osa, ustedes ponen en Amazon o Diana Osa o ese título y ya ahí nomás le trae en todo el mundo, en Europa, en América, en Japón, o sea, donde usted viva, por ahora está en español, ya vendrá la versión en inglés, pero no tracé con ese hermoso regalo que es tener ese libro, realmente te pasaste, Dianita, te pasaste totalmente, o sea, superaste las expectativas de todo. Sí, gracias, y que me salí pues del tema, viste, di una vuelta y ya me olvidé, esa es Diana, esa es Diana Osa. Sí, no, no, pero es lindo porque cuando yo empiezo a ver que tengo que estar más en casa, ahí nace Food Prince Grooming y empiezo a trabajar con los animales, necesito unas licencias, entonces voy, me hago Dog Obedience Training aquí en una universidad de acá y luego me hago el de Pet Groomer para tener mi licencia, esas no se las puedo enseñar porque está abajo en mi oficina donde atiendo a mis peluditos, entonces hago yo estas licencias y empiezo a trabajar, por eso le digo al ser humano, el ser humano desde que se lo proponga puede, yo empecé en un apartamento pequeñito, Analia, era la entrada, había un guardarropa, en el guardarropa fui con lo primero que recibí, ustedes no saben dónde empezó Food Prince, Food Prince empezó en un baño, en la tina puse una tabla, en la tabla puse una mesita de mi sala y en la mesita y en la mesita ponía a mi peludito, personas de ahí cercanas, del entorno, cercanos que escucharon que yo quería trabajar con esto, depositaron su fe en mí y empecé a hacer a mis peluditos en lo que iba haciendo las licencias, ahí nace Food Prince Grooming en un baño, de ahí con el primer dinero que yo recolecté, fueron como unos 120 dólares corrí a comprarme mi mesa y yo sé, yo trabajaba en la mañana y 5 de la tarde yo ya estaba tomando el bus para irme a mi otro trabajo de limpieza porque todavía no podía soltar estos otros trabajos hasta que este tuviera más peso. Wow. Me dicen, hay personas que dicen Diana, desde Colombia, pero es que yo quiero, yo sé sobre eso, yo quiero y en Colombia trabajan hermosísimo los peluditos como les hacen sus cortes y todo, pero es que las tijeras son carísimas, la máquina es carísima, la mesa es carísima, no, yo nunca voy a poderme independizar, yo digo, Dios mío, yo empecé en un baño con una tabla, con una mesa de mi sala, fui al Dollar Store y me compré unas tijeras de cabello humano, empecé con unas tijeritas del Dollarama, me compré un cepillito del Dollarama y con mi secador de cabello empecé a secar a los peluditos, cuando ya tuve el dinero compré mi mesa especial para ponerlos a ellos y entonces desocupé este closet y en este closet metí la mesa, la empotré y ahí era mi oficina de footprints grooming, ahí hacía yo mis peluditos en el pasillo de la entrada del apartamento, es así como luego voy teniendo más dinero y me conseguí mi máquina profesional, mis tijeras profesionales, obtuve las licencias y va creciendo footprints, les hubiera hecho un tour, pero es que está abajo en el basement, lo hermoso que es esta oficina, lo linda que la vibra que tiene, de haber pasado de un baño a un closet, luego tener la propia oficina dedicada para ellos, con todo lo que ellos necesitan para su bienestar, la paciencia que yo tengo para trabajar con ellos, sí, somos seres humanos y a veces han pasado cosas, me han pasado tres cosas que yo creo la primera fue enoatada, no le hice daño al peludito, pero el peludito tuvo un ataque en mi mesa y falleció inmediatamente, acababan de salir los dueños de una, yo los llamo y me dicen, no, es que sufría de epilepsia y estos días había tenido unas crisis terribles, ahí aprendí de que hay que preguntar, hay que hacer firmar, ellos fueron conscientes, no pasó nada a mayor, solo estaban muy tristes por su mascota, pero fue el momento, esto a mí me marcó grandísimo, porque yo, yo quería hacerle sus primeros auxilios y todo, pero el perrito fue un ataque al corazón así, fulminante, fulminante, entonces esto me llevó, todo nos lleva a aprendizajes, y ya otras dos cosas muy pequeñas, muy pequeñas que yo tengo mucho cuidado y mucho amor para tratarlos, incluso yo trato de no recibir ni dos ni tres al mismo tiempo, yo voy one by one, ¿no? uno por uno y le dedico el tiempo a uno, mis dos horas con uno y si es, porque a mí me llegan los niños rebeldes que en las otras escuelas no reciben, claro, a mí me quedan estos pequeños que nadie quiere, que nadie apunta, que nadie soporta, ellos llegan a mí, y mi hermana me dice, Diana, es que tú eres como, no sé, como que lo hipnotizas, que tienes, eres como, como algo así especial, tú lo pones ahí, le hablas como si fueras una persona, le tienes la paciencia hasta que él no tenga miedo del cepillo, del secador, y de todo esto, y luego ellos llegan felices y contentos a que, ay, ya es mi hora de spa, ¿no? Claro que sí, a través de ellos he aprendido muchísimas cosas, tú sabes que los grandiosos investigadores, todo es a través de los animales, el comportamiento animal y del entorno, entonces ahí he aprendido mucho, mucho que tiene que ver con el ser humano, con lo que nos rodea, con la colaboración que estos pequeños seres dan para nosotros, y es así como por eso nace Efectos Colaterales del Amor Canino, como honra y agradecimiento a Food Prince Grooming, yo se lo dije, yo me paro en la mitad de mi negocio y le digo, Food Prince, yo te doy tanta honra y agradecimiento por todos estos 10 años que has estado a mi lado enseñándome, dándome para comer, dándome para vivir y al mismo tiempo disfrutándolo, ¿no? Wow. Entonces yo te doy esa honra y ese agradecimiento con este libro que voy a sacar por ti, porque gracias a ti aprendí muchísimo y aprendí muchísimo sobre los animales y cómo trabajar con ellos, el ser humano en colaboración, en transferencia de energías el uno con el otro y eso es maravilloso y eso es hermoso y eso es un tema como tres días aquí hablando, Analia. No, pero eso Diana que estás diciendo es algo espectacular, yo le voy a decir a la audiencia que del libro de Diana es 100% maravilloso y hay una historia que a mí me robó el corazón y voy a decir solamente el título porque quiero que la audiencia se quede motivada e inspirada para ir ya a Amazon a buscar a este maravilloso libro. Me gustó mucho la historia de Chicle y por qué me gustó esa historia es como la vida hay felicidad y hay tristeza pero ese perrito le elevó la vida le cambió la vida a un ser humano o sea sinceramente esa historia siempre la recuerdo no sé por qué tengo como una conexión con esa historia audiencia por favor descubran la historia de Chicle en el libro de Diana Osa efectos colaterales del amor canino ahora en Ivo Kindle muy pronto papel y en el mundo entero pero qué bonito o sea qué homenaje tan hermoso siempre lo recuerdo siempre lo recuerdo y es digamos como que uno crece a través de nuestras mascotas en el sentido de que crecemos con el amor hasta un nivel donde inimaginado donde los seres humanos al conectarnos con ellos aprendemos a amar en grande verdaderamente y ellos como aún sin hablar nos manifiestan con sus expresiones con su colita con sus movimientos alocados se tiran el amor que tienen por nosotros y yo creo como lo dijiste Dianita más temprano ángeles ellos son ángeles o sea verdaderamente y yo me sentí muy muy entusiasmada desde el primer momento que que tuviste esta idea de hacer este libro porque eso es lo que el mundo necesita tomar más conciencia porque en países como Canadá Estados Unidos algunos lugares de Europa existen leyes existe como un mejor calidad de vida o trato hacia los animalitos las mascotitas países de Latinoamérica todavía estamos un poquito atrás vemos en la calle muchos solitos atropellados muchas veces pasando hambre bueno yo creo que es muy bonito que la gente que escuche esta entrevista vea esta entrevista por favor si te desea una mascotita hay tantos que están ahí dispuestos a ser parte de un hogar y dar amor que te están esperando porque ellos te escogen ellos te eligen por favor adopten antes de irse a los breeders que los breeders me perdonen pero hay muchos que están sin casa sin hogar están tirados son adultos y no los quieren porque son adultos pero ellos tienen una motivación ellos tienen algo que una tarea que realizar aquí en este mundo en esta tierra y están esperando a que tú vayas y lo recojas sí claro que sí bueno Dianita dije que te dije acá en mi casa somos todos muy fanáticos tuyos admiradores de tu libro de tus enseñanzas y acá bueno los tres miembros de mi familia mi esposo mi hija y yo somos digamos de hace muchos años voluntarios colaboramos con lugares donde llevamos alimentos para los peluditos también hemos rescatado tres de la calle con su cirugía se han quedado en casa pero yo siento que siempre podemos hacer un poquito más ¿no? y es así que tomé conocimiento de un lugar que hay en Buenos Aires no sé su nombre una amiga mía me lo ha comentado que tienen ahí los caniles con los perritos y uno puede ir el fin de semana a llevar amor no ni comida ni nada ir a jugar con ellos a abrazarlos porque el amor es necesario ellos lo necesitan y uno como ser humano con ese coterapeuta uno crece ¿no? o sea por eso me encanta el término este que creaste el coterapeuta en casa ¿no? y efectos colaterales del amor canino guau cuando me dijiste ese título Diana yo no sé fue un knockout así guau cuando uno queda para atrás dije ¿qué? ¿qué es esto? por Dios ¿cómo inventaste una cosa así? esto es demasiado perfecto es para una película suena como algo de Hollywood así súper increíble y luego el coterapeuta en casa el subtítulo bueno yo creo que solo el amor te puede impulsar a crear algo tan maravilloso como es este libro y me encanta verte con el entusiasmo de que esto crece que vienen los hermanitos y que tal vez también bueno yo sé tenés tu propio sistema de trabajo después vengan tus franquicias no sé porque de verdad cuando uno hace algo con tanto amor no para de crecer y esto es lo que has hecho con este universo que nos has invitado a conocer que es aspectos colaterales del amor canino realmente algo maravilloso así que yo creo que esto recién empieza como que como dice una gran colega amada amiga y colega de Canadá también Ángela Morales amiga en común y colega de ambas ella dice esto recién se está poniendo bueno yo creo que sí esto recién se está poniendo bueno de Anita y bueno venís de una tierra de un premio Nobel o sea de Gabriel García Márquez gran escritor admirado donde él recibió el premio Nobel de literatura contaste todo lo de tus profesores hasta los leíste esas notas increíbles yo creo que has sido enviada a este mundo por Dios para servir a tus semejantes y lo estás haciendo de una manera maravillosa por eso yo me siento muy honrada de tener el honor de tener esta entrevista exclusiva contigo y que la audiencia se conozca la audiencia de autores de éxito que es una audiencia muy amorosa muy especial con los comentarios que deja y demás y me gustaría Yanita que pudieras darle un consejo a esas personitas que hoy están pasando por una adversidad que puede ser que ha perdido su trabajo ha fallecido un familiar por el COVID o se ha divorciado y está en una ruptura matrimonial o está pasando una situación de dolor emocional no solo como psicóloga sino como mujer tan llena de amor me gustaría que pudieras incluir inclusive yo recibir un consejo tuyo muchísimas gracias una recomendación que yo puedo darles es que por favor yo lo he pasado también yo estuve delicadita de salud hace unos meses que estaba en México pero luego yo me doy cuenta que el ser humano él mismo se adentra en esa oscuridad en esos huecos sin salida y el ser humano se complica la vida el ser humano se llena de estrés el ser humano nos vamos llenando de un montón de basura en la cabeza que yo les digo que para esto no nacimos en este mundo estamos es por otra cosa por Dios por cosas grandes ¿no? entonces no traten es difícil yo lo sé porque tengo amigas que han perdido a sus hijos y yo les digo sí yo te comprendo yo también me volvería loca han perdido perdí a mi madre y hay personas que no salen y yo a veces siento yo a veces como ser humano me digo será que estoy en depresión porque me siento sin ánimo sin tristeza y como que me cierro la mente no quiero soñar no quiero crear ¿qué pasa Diana? ahí es cuando me pongo las manos en el corazón y digo Diana vuelve Diana vuelve Diana vuelve a ti entonces te doy les doy a todos y a todas esa recomendación ponte las manos en el pecho aquí está la glándula principal para ti está también tu corazón y di vuelve vuelve con nombre propio vuelve a mí vuelve a mí Diana vuelve a mí Analia vuelve a mí Carlos vuelve a mí llámate porque esa persona interior ese espíritu esa energía que te hace como ser humano se va perdiendo haz técnicas de respiración por favor ustedes no saben el aire es algo bendito y hermoso y también nos oxigena el cerebro nuestras neuronas entonces vas a tener mayor claridad cuando nos ponemos tristes siempre estamos con la cabeza en un ángulo hacia abajo así no llega el aire hacia nuestras neuronas levanta levanta el rostro cuando te sientas triste y te acuerdes que una vez escuchaste esto dice ah hay que levantar el rostro estoy muy triste estoy llorando levanta el rostro y empieza a respirar toma aire por la nariz bótalo por la boca también puedes hacerlo como como ¿no? ajá y sácalo trata en que cuando lo saques imagínate toda esa energía negativa y oscura que está en ti con tus manos llévala wow y sacala aléjala es más se siente que como que se te enchina la piel ¿no? entonces tomas el aire lo levantas y haz que tu diafragma de ahí es que va a salir el aire y que tu diafragma tu estómago se hunda para saber que si está trabajando realmente esto yo empecé con ataques de ansiedad les cuento a mi me dio covid y después de esto quedé con ataques de ansiedad es algo extraño que no sabemos que es lo que está ocurriendo pero no vamos a entrar en polémica pero bueno quedé con esta secuela y he venido manejando me mandaron ansiolíticos y yo dije por dios no puedo yo no puedo dañar mi cuerpo tomando cosas para la ansiedad para dormir de día de noche y mantener drogada dije no puedo y empiezo a hacer estos ejercicios de respiración trayendo la energía a mi sacando la mala energía ¿no? y ustedes no saben como como empecé a recuperarme luego llevo aquí a Canadá a mi casa y veo a mi perrita que no pudo viajar conmigo por lo de covid y empiezo yo a hacer mi terapia con mi co-terapeuta y ustedes no saben la mejoría que tuve ya duermo ya no me me despertaban unos ataques en la madrugada terribles donde yo ahora me pongo en el zapato de los que sufren de esto porque la gente dice ay por un ataque de ansiedad de tristeza de susto como te vas a quitar la vida provoca salir corriendo y tirarse por la primer ventana que te encuentres así se siente uno es terrible yo decía dios mío ayuda a todas esas personas que están saliendo que tienen lo mismo dios no dejes que me desfallezca y empieza uno a poner práctica esto por favor escuchen libros de superación escuchen analía léanla ahora en Amazon se puede escuchar también entonces busquen todas estas cosas de positivismo palabras positivas ahora hay muchos youtubers en instagram hay muchas personas que están dando su colaboración al mundo gratis entonces por favor búscala escúchala buscan al día búscame a mí busca al que tú quieras al que más te guste pero por favor aliméntate de cosas positivas toma mucha agua aliméntate sano trata de aunque sea caminar un poquito 15 minutos 20 minutos haz ejercicio en casa las personas que están con nieve y no pueden disfrutar afuera por el momento entonces hagan estas tareas de ejercicio en casa yoga respiración ejercicio lo que quieran pero hay que moverse para mover la energía si ustedes se alimentan bien toman agua hacen ejercicio yo no les estoy diciendo que vayan a correr una hora entera pero 10 15 minutos que usted le dediquen a algo porque cuando le estamos dedicando a algo estamos concentrados y estamos meditando ¿no? esto te va a ayudar mucho habla con Dios si crees en el universo habla con el universo si crees en ese padre eterno que nos creó habla con él en la oración está todo en la oración tú pides y se te dará pero hay que saber pedir hay que saber pedir concéntrate dar gracias a todo lo que hagas hasta gracias al agua que te vas a tomar porque ya les comenté que pasa con el agua y ponle propósito al agua con esta agua me voy a a mejorar con esta agua seré más joven y bella el envejecimiento no llega a mí la salud está en mí esta agua va a renovar mis células esta agua me va a traer 10 mil dólares este mes se los aseguro que llega si bravo por lo que nos está les está ocurriendo nos está ocurriendo trabajo situaciones de amor de luto problemas en la familia con los hijos por favor hagan un alto respire cálmense ore medite haga ejercicio aliméntese bien haga procesos de respiración y van a ver que van a encontrar la respuesta a lo que ustedes están buscando wow bravo bravo te aplaudimos con la audiencia felicidades wow Diana palabras claro que sí para festejar porque la vida es una fiesta y es hoy y me encanta Dianita porque dijiste muchas verdades muchas verdades de que muchas veces no hacemos lo necesario para ayudarnos a sanar a autocuidarnos autoamarnos porque el mundo muchas veces te muestra que es todo para afuera pero hacia adentro nosotros mismos podemos hacer tantas cosas hermosas y también me encantó el ejemplo que dijiste cuando regresaste de México a Canadá que tu perrita te reencontraste y el terapeuta en casa y yo soy de al igual que vos de pensar que esas cosas son extremadamente mágicas y reales o sea hay que vivirlo para creerlo y quien no crea que lo experimente porque te chance llevo yo a casa que empiezo yo a juntarme con ella a jugar a sacarla a peinarla que son clases de terapia que uno hace con ellos y ahí se va transfiriendo tanto ustedes no saben mi perrita se enfermó ella nunca se enferma y se enfermó y traía una mirada tan triste yo creo que mi perrita absorbió toda esa energía que yo traía pésima pésima de tristeza de excepción enfermedad dios mío santísimos que somos seres humanos y ella recibió todo eso y yo decía pero se está alimentando como mi hermana la alimentaba que tiene le estoy dando tal cual todo que tiene dios mío y luego digo yo pues que va a tener o sea ella está limpiándome a mí de todo eso porque yo me recuperé rapidísimo pisando Canadá eso fue súper rápido y digo yo ok ahora yo la tengo que ayudar a ella la ayudaba con el agua yo soy amante a las piedras Manelía ay qué hermoso qué hermoso muchas piedras por acá sí guau qué bonitas esas piedras Diana son hermosas sí tengo muchísimas las colecciono me encanta coleccionar monedas billetes pero mi mayor estas cosas preciosas desde pequeña así fuera una piedrita de río yo la recogía y me la llevaba a la casa porque ustedes no saben eso me da a mí como es algo extraño en mí todo lo que sean las hojas los árboles las hierbas las piedras así sea una piedra de río eso es mucha colaboración para mí en mi vida y me encanta y los coleccionaba y les regalaba a mi papá muchas piedritas cuando él falleció que ya habían pasado muchísimos años mi papá todavía tenía esas piedritas en su cajón wow qué hermoso entonces empiezo a ayudar a mi perrita acariciándola mucho porque a ellos hay que acariciarlos mucho dejarla salir para que comiera hierba ellos comen hierba y se limpian sí y ella lo hacía poco y ahora ella dios mío ella iba corriendo y veía una hierba y ya la mordía y se la comía ¿no? la sacaba a que hiciera ejercicio aunque yo estaba como que todavía muy delicada pero yo la sacaba a que hiciera ejercicio a caminar a correr un poquito en el parque le quitaba el lich para que ella corriera comía hierba le cambiaba diario su agua y le ponía hierbas que pues que a ella le puede ser contributivo para su cuerpo y la acariciaba muchísimo porque es una manera de que ellos limpien su energía rápido se me se me mejoró mi perrita porque yo decía yo sé que ella quiere dar la vida por mí pero yo no quiero que se vaya todavía claro wow que historia tan bonita me recuerda a una historia que me contó mi madre mis padres viven yo vivo en la ciudad de San Luis en Argentina ellos Buenos Aires que da 800 kilómetros y nos comunicamos por los medios audiovisuales que tenemos hoy y un día me dice toda mi familia amante de los perros absoluto de las mascotitas gatitos también y me dice que había una señora mayor muy enferma la señora que ya había quedado viuda y se tiraba en su cama como que se tiraba a morir ya la señora tenía su ventana cerrada toda oscuridad y dice que su perrita iba y le tiraba las frazadas le tiraba le tiraba le tiraba gemía hasta que la levantó de la cama la levantó de la cama la hizo poner en pie la mujer otra vez volvió a abrir las ventanas que entraba el sol y como quien dice la mujer tuvo nuevamente ganas de vivir y su coterapeuta en casa su perrita era digamos el angelito que hizo posible todo ese milagro o sea fue algo asombroso y esa historia a la igual que la historia de Chicle que leí en su hermoso libro son historias maravillosas como los seres humanos recuperamos nuestra calidad de vida y hasta cultivamos más amor a través de nuestros angelitos que llamamos mascotas no no es increíble realmente fantástico así que querida audiencia por favor que están esperando para ir a conocer más de esta maravillosa dama que hoy viene a enriquecer este programa a engalarar este programa a llenarnos de amor y de sabiduría y bueno Dianita me gustaría que le cuentes a la audiencia dónde pueden ubicarte dónde pueden seguirte por tus redes sociales por youtube todos los lugares donde pueda encontrarte la audiencia bueno yo tengo un programa que nació aquí en este año 2020 que se llama charlas para el alma ¿no? entonces este programa tengo en Spotify los podcasts por si desean irlo a ver buscan charlas para el alma o buscan Diana Osa ahí les va a salir también me pueden encontrar en Instagram como charlas para el alma de Diana Osa o dipa.os o dipa.os doble s punto nueve también tengo mi página web donde ahí pueden ver desplegar todos los servicios y a qué me dedico se llama www.charlasparalalma.com entonces ahí también me pueden encontrar y en Facebook como Diana Osa ahí me pueden seguir y en el YouTube también charlas para el alma by Diana Osa ahí es muy fácil charlas para el alma por ahí encuentran a Diana Osa Diana Osa wow wow no no es hermoso 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 la verdad que también me encanta tu estilo porque me encantan los exteriores cuando me encantó lo último que hiciste en México donde nos enseñaste esa cabeza arriba de una montaña que es una como si fuese un monumento algo muy muy valioso como fue me encantó la integración con tu familia tu hijo tu esposo o sea todos unidos por una causa cuidando la naturaleza valorando wow o sea y a partir también de eso conocí un poquito de México que yo esa zona no la conocía y no me pareció muy original y ver y ver digamos verte ahí con tu con tu niño tu familia no estupendo hermoso sobre eso les cuento que nadie es profeta en su propia tierra porque esto viene de una persona muy humilde creo que es nativo en Oaxaca y que vino desde Oaxaca el que vino a ser por acá en el medio de México en Aguascalientes y él traía un sueño que era hacerle como un galardón de que no olviden sus costumbres de los chichimecas y él dice yo quiero hacer eso dice que la historia dice él iba en un día en un transporte hacia un pueblo por ahí cerca Calvillo dice y de repente él vio esa montaña ahí él dice ahí va a quedar bien el sueño que siempre he querido hacer nadie le ha dado ayuda creo que ahora en el momento ya alguien quiere como aportar y ayudarle no estoy segura quién es porque a esa cabeza en este lado le hace falta un águila que es el yo significa el yo entonces aquí va a salir un águila y es lo único que falta es grandísima el hombre se cuelga con arnés y todo para empezar a diseñar esta cabeza indígena pero nunca recibió él decía que él se tenía que ir trabajar mucho alimentar a su familia y poder recoger alguito para en esos días comprarse su cincel y la comidita de esos días en lo que está ahí colgado trabajando pero lo logró lo logró sin un peso por Dios sin ayuda de nadie la pasión pero nadie su pasión de esta persona una persona que de pronto no tenga ni estudios una persona que no tiene la solvencia económica pero él dijo si puedo lo voy a hacer porque le quiero dejar un legado a mi México querido y ni siquiera en Oaxaca lo hizo allá yo dije voy a subir yo no me yo no me voy a conformar con pasar en la carretera y verlo yo quiero ir se ve muy cerca Analia y se ve bajito es hermoso lo vi en tu video Dios mío era tan alto estaba muy alto y allá es muy arenoso hay mucho desierto yo no iba con los zapatos adecuados me resbalaba yo estaba asustada me quiso dar la ansiedad allá arriba y mi hijo me decía tranquila mamá sigamos descansa siéntate tranquila había un sol y llego yo y le digo a la montaña montaña no me dejes caer por favor déjame llegar a la meta arriba donde quiero ir a ver te voy a respetar si me llego yo dije así si me llego a encontrar una piedra ¿no? un cuarzo te lo juro te lo prometo que no lo voy a tomar pero muy dentro de mi otra voz me decía ay que vas a encontrar un cuarzo aquí Analia estaba yo diciendo eso en pensamiento diciéndole a la montaña y mirando ya todo porque yo le decía a la montaña que me ayudara a bajar tenía miedo de bajar ya estábamos arriba pero eso estaba muy empinado y entonces yo dije ay montaña ayúdame a bajar volteo hacia un lado un cuarzo como de este tamaño había un cuarzo y yo no lo podía creer y yo un cuarzo tan caros que los venden y llego yo y lo tomo lo miro y le digo yo te lo prometí montaña vuelvo y lo tiro cuando estoy terminando de bajar ya estamos en un lugar seguro ya bajé ya respiré ya descansé Analia me encuentro un cuarzo parecido a este guau un cuarzo parecido a este bravo me lo encuentro ahí abajo y le digo a mi hijo mira esta belleza de cuarzo y me dice mi hijo ok que bueno ya vémoslo y me dijo no papi yo le prometí a la montaña que no iba a tomar nada de aquí y lo vuelvo a depositar donde estaba pero bajé sana y salva que es lo principal con amor con amor y respeto sí con amor y respeto todo se puede dos audiencia ha hablado Diana Osa con amor y respeto todo se puede y con estas hermosas palabras nos despedimos de nuestra querida Diana mujer admirada valiente mujer imbatible quiebra barreras efectos colaterales del amor canino ya vamos a Amazon a adquirir esa obra maestra de Anita con todo mi amor te saludo desde Argentina desde Columbus Ohio Estados Unidos la producción del día se viste de gala al día media para estar hoy contigo con tanto amor que nos has traído a este programa gracias gracias de todo corazón y vamos por más felicidades gracias a todos gracias que tengan hermoso fin de semana los amo gracias te amamos esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío?